Los familiares de Carlos Ramírez, el mototaxista de 39 años de edad, que vivía en el barrio Colón y fue asesinado en la Gran Colombiana, afirman que no entienden la razón de su muerte debido a que éste no tenía problemas con nadie. Pues mi hermano me dedicaba a motor ratón, él trabajaba motor ratón y él no me metía con nadie, toda la gente lo buscaba era él para transportarlo, para que los transportara. Y por ahí, por genio que iba y le salieron unos en un taxi y lo corretearon y le pararon y lo llevaron al hospital y allá, pues lo llevaron a reanimación y de ahí pues yo le pregunté al doctor, que mi hermano, me dijo que no, que él estaba muy mal porque las heridas eran mortales. Y le subieron a cirugía pero no le alcanzaron a hacer nada, no le alcanzaron a meter y murió. No tenía ningún inconveniente con nadie, con nada pues, él era un muchacho tranquilo, no se metía con nadie. Al parecer Ramírez fue ultimado por sujetos que se movilizaban en un taxi según versiones de algunos testigos. Hasta el momento las autoridades no han esclarecido los móviles de este hecho que enluta a otra familia del puerto.